¡Familia! ¡Muy buenos días! ¿Cómo estamos esta mañana? Bienvenidos, que sea un martes de aventuras. Les saludo hoy martes 27 de junio. Usted y yo transitamos el día 178, faltan 187 para terminar este año 2023. ¿Qué le parece si hoy ponemos adrenalina, pasión y entusiasmo que no deben faltar en este martes de éxito? Bienvenidos, vamos ahora a conocer los titulares, los encabezados, las noticias principales para iniciar esta mañana de hoy martes. El consumo de drogas en el mundo alcanza niveles récord, advierte la ONU. Además, cuatro integrantes de una nueva misión de la NASA pasarán un año encerrados en un hábitat terrestre que simula, de alguna forma, ser Marte. También les estaré platicando a detalle. El gobernador de Yucatán, Mauricio Vila, ahora ha destapado un nuevo interés. Quiere un curul en el Congreso de la Unión para cuando concluya su cargo como gobernador del estado de Yucatán. Son temas importantes, pero antes vamos a conocer la información del reporte meteorológico de esta mañana. Información del estado del clima. Vamos a conocer la información del clima. Pronóstico del tiempo. Debido a la influencia de una vaguada y el ingreso de aire marítimo tropical, el ambiente aquí en Yucatán será caluroso y usted lo sabe, habrá mucho bochorro. Habrán algunas lluvias acompañadas de actividad eléctrica y viento fuerte debido a los remanentes de lo que fue el ciclón tropical Brett, que ahora ya disipado se acerca a la península de Yucatán, insisto, sin la fuerza de un ciclón tropical. Según los reportes meteorológicos, debería llegar a la zona de Centroamérica y el sureste de México, con lo que estaría manteniendo el potencial de lluvias en el transcurso de esta semana. Así que hoy no olvide llevar el paraguas por las lluvias que se comiencen a registrar esta tarde. Información local. Noticia local, noticia desde Yucatán. Noticia local, noticia desde Yucatán. Damas y caballeros, vamos ahora a conocer las tres noticias más importantes que le puedo platicar para iniciar esta mañana de hoy martes. Comenzamos en el terreno de la información local. Tras renunciar a su aspiración política de ser candidato a la presidencia de México, el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila, ahora ha destapado un nuevo interés. Quiere un curul en el Congreso de la Unión para cuando concluya, para cuando termine este cargo como titular del Poder Ejecutivo en el Estado de Yucatán. El mandatario yucateco ha revelado que cuando sean los tiempos electorales, entonces sí, estaría participando en este proceso de elección de candidatos para la presidencia de México por la alianza opositora que finalmente busca llegar a la presidencia de México. Mauricio Vila afirmó que está seguro de que el Partido Acción Nacional le brindaría una oportunidad en el Congreso debido a que Yucatán ya fue diputado local y alcalde de la capital yucateca. Ahora bien, respecto a su decisión de no participar en este proceso de la alianza, el gobernador dijo que aún tiene importantes proyectos que concluir, que terminar aquí en Yucatán, por lo que no podría ser un aspirante de tiempo completo, según sentenció el mandatario yucateco Mauricio Binato Sánchez. Noticia Internacional Noticia Internacional Relevante En el terreno de la información internacional, cuatro integrantes de una nueva misión de la NASA estarían pasando un año, un año encerrados en un hábitat terrestre que simula ser Marte. Se trata de un recinto impreso en 3D de 158 m2 ubicado en el Centro Espacial Johnson. Estos cuatro participantes, voluntarios por supuesto, están conformados por un equipo integrado por dos científicas, un ingeniero y un médico. Se introdujeron este domingo en el recinto construido en el centro de la NASA que finalmente tienen en Houston y en el que estarían pasando 378 días finalmente ya contando encerrados. Esta misión es la primera de las tres simulaciones planificadas de la superficie de Marte en la que los investigadores simularán los desafíos de una misión humana a Marte. Hay un tema también importante que destacar sobre este tema. Esta información ayudará, dicen, a la NASA a tomar decisiones para diseñar y planificar una futura misión humana, por supuesto, a Marte. En el terreno de la información nacional, autoridades mexicanas fueron ya notificadas por la Organización de las Naciones Unidas de un aumento preocupante, alarmante de la producción y el consumo de drogas en todo el mundo, al tiempo que han denunciado que las desigualdades están agravando este efecto dañino a las adicciones a escala global. Este informe mundial, le platico sobre drogas 2023 difundido en Viena, destaca que los consumidores de estupefacientes de drogas han aumentado un 23% en la última década hasta los 296 millones, lo que supone el 5.8% de la población global de entre 15 y 64 años, por supuesto, entre ellos la población de México. Las muertes relacionadas ahora bien con el tema de las drogas también crecieron un 17.5% entre el 2009 y el 2019, hasta alrededor de 500 mil. Este informe pide, sugiere a México, que priorice el tema de la salud pública, la prevención y el acceso a los servicios de tratamiento para responder a esta alarmante situación. Damas y caballeros, estas serían las tres noticias más importantes para iniciar esta mañana de hoy martes. Y el decreto del día de hoy, cuando no hay resultados positivos, atrévete a cambiar la dirección, así como la salida del sol al ocaso, abrazando la oportunidad de un nuevo comienzo con esperanza totalmente renovada. Soy Antonio García y como que ahora mañana, gracias por darme esta oportunidad de saludarles a través de las redes sociales. Recuerde, nos vemos, nos escuchamos, nos vemos aquí en las redes sociales. ¡Feliz martes! ¡Ánimo! ¡Buenos días! ¡Suscríbete al canal!